¡Hola gente! En este video vamos a crear una animación para una cuenta regresiva usando un efecto bien chévere en Adobe Premiere Pro y como siempre es súper fácil y van a ver que nos queda muy bien ¡Vámonos a Premiere Pro! Ok amigos, la cuenta regresiva no la vamos a poner directamente en nuestro video vamos a ponerla en un video negro, ok? Así que venimos aquí, creamos un black video o video negro listo, y lo jalamos encima de nuestro video Ahora vamos a venir efectos y vamos a buscar el efecto timecode y acá está, y lo vamos a jalar y colocar encima del video negro Ahora, si venimos aquí a efectos de control, vamos a ver que aquí tenemos el timecode y acá como podemos ver, tenemos varias opciones la posición, porque nosotros podemos moverlo donde nosotros queramos luego el tamaño, podemos hacerlo gigante o lo podemos hacer chiquitito vamos a dejarlo por ahí y la opacidad está en 40%, pero acá lo importante es esto de acá donde dice Field Symbol, ves acá hay un simbolito, hay una cosa que está bien fea que a mí no me gusta, si le sacamos acá el check out se va ese simbolito, ves, desapareció Ahora, otra cosa que queremos también aquí donde dice media vamos a cambiarlo por Generate que significa que ahora nosotros podemos manipular esto antes estaba desde 23 minutos para adelante ahora no, ahora nosotros tenemos acá todo 0, 0, 0, 0 y nosotros podemos poner desde cuando podemos empezar y como vemos aquí lo más lógico es que va a empezar en 0 otra cosa es que aquí está marcado 60 non-drop frame, así viene, por defecto pero lo que nosotros queremos es 24, ¿por qué? porque así es como está nuestra secuencia y si lo hacemos mal o si escogemos otro que no esté como nuestra secuencia pues los segundos van a ser más largos y eso no queremos para nada lamentablemente aquí no podemos cambiarle la letra ni nada aunque está chévere, no me parece malo acá me parece que está muy interesante la letra y se ve bonito pero si lo que quieren es cambiar la letra y tener un poco más de control se los voy a enseñar en un ratito ahora lo que nosotros queremos es utilizar solamente estos numeritos de aquí de este lado no queremos que aparezcan todo esto porque este es para la hora, para los minutos, para los segundos pero es demasiado lo que nosotros queremos son solamente segundos entonces como vamos a utilizar esto de aquí nada más esto de acá lo vamos a borrar con un efecto que se llama crop pero esperen un momento vamos a centrar esto de aquí yo utilizo siempre mis líneas acá, mis guías yo sé que aquí esta guía de acá es el centro entonces yo voy a venir acá y voy a mover la posición del timecode al centro listo, ahí está al centro me refiero de los números que voy a utilizar ahora vamos a utilizar otro efecto que se va a llamar crop y lo vamos a colocar encima del black video o el video negro que es donde tenemos este efecto vamos a quitar la línea guía porque ya tenemos lo que queremos ahora venimos al control de efectos y buscamos nuestro efecto donde está el crop, acá está el crop y lo que vamos a hacer es hacer el crop que viene a ser el recorte movemos, movemos, movemos hasta ahí vamos a hacer el recorte Mario que acá está la pantalla negra por otro lado yo quiero ver el video ya no se preocupen ahorita vamos a hacerlo y otra cosa también que este cuenta regresiva no es cuenta regresiva miren si se dan cuenta está contando hacia arriba no hacia atrás y eso tampoco queremos pues pero no se preocupen todo tiene solución vamos a venir acá donde están todos los efectos y nuestro contero y vamos a darle clic derecho y vamos a hacer el anidado vamos a anidar esto de aquí ahora vamos a darle clic de nuevo aquí vamos a venir acá a opacidad y vamos a colocar blend mode en screen y listo miren ya tenemos ya nuestro conteo ya se ve la imagen también ahora la otra solución que era para el tiempo que está al revés vamos a darle clic derecho nuevamente aquí a nuestro anidado speed duration o velocidad y duración y a esto de acá que dice aquí le vamos a poner reverse speed que es la velocidad reversa o sea al revés y le vamos a poner ok y ahora ya tenemos nuestro conteo ya ahora otra cosa es que por los colores no se ve bien acá la cuenta regresiva lo que podemos hacer es moverlo para arriba pues facilito vamos a mover todo para arriba y ahí al menos ya se ve ¿no? y ahí lo dejamos ya pero como les dije el conteo empieza en 4 y estamos reversa ya porque lo hemos invertido miren que tal salió 3, 2, 1 y boost your ignition lift off space shuttle discovery ok acá vamos a hacer la segunda forma que nos da mayor flexibilidad y es mucho más cómoda podemos poner por ejemplo acá 1, 2, 3, 4 estamos simplemente tipeando acá no hay nada fuera de lo común lo chévere de esto es que si nosotros seleccionamos lo que acabamos de escribir podemos venir acá efectos de control y como pueden ver si podemos cambiar la letra venimos acá podemos cambiar la letra el tamaño centrarlo podemos hasta meterle sombritas todo lo que ustedes quieran ahora acá no quiero que se confundan ya acá tenemos varias formas en que podemos mover esta imagen tenemos vector motion podemos moverlo por acá y también si nosotros le damos clic a texto se nos va a abrir acá este texto y acá también nos da una opción que dice transform para mover también los números y si seguimos bajando tenemos acá video que también nos da la opción para mover los números yo sé que son muchas opciones que te permiten hacer lo mismo pero no quiero que se me confundan así que para eso vamos a seleccionar acá y lo vamos a minimizar acá todo para que no tengamos ningún problema porque queremos agregar un efecto vamos a abrir acá que se llama transform y que si lo buscan va a estar acá debajo de distort vamos a poner el efecto acá y listo ya lo tenemos básicamente acá lo podemos ver lo que queremos hacer es que el número 4 esté en el centro y tenemos que utilizar el efecto transform para mover el número lo podríamos hacer con cualquiera de las otras opciones que les he dado pero el efecto transform les da esa cosita que les permite que le den ahí como que una borrosidad de movimiento hay una cosa bien chévere ya van a verlo ya entonces vamos a venir a posición y vamos a comenzar a mover hasta que el 4 llegue al centro listo ya tenemos ya centrado nuestro número 4 que es donde vamos a empezar ¿verdad? porque era la cuenta regresiva ¿no? 4, 3, 2, 1 ok ahora vamos a agregar otro efecto el efecto de cropping de nuevo como el que utilizamos hace un rato ¿ya? y lo vamos a colocar encima nuevamente de los números como ustedes pueden ver el efecto de crop ya se puso encima de transform eso es lo que nosotros queremos así que está perfecto arriba vamos a jalarlo desde arriba así hasta abajito hasta ahí vamos a ponerle 35 y después desde abajo hasta arriba vamos a ponerle ahí 45 y ya está no tenemos que hacer el cropping y el recorte de los lados porque no tenemos nada en los lados pues los números están desde arriba hacia abajo ahora vamos a regresar a transform y lo que vamos a hacer aquí es que los números se muevan vamos a crear unos keyframes acá para que se vayan moviendo con el conteo ¿cómo lo vamos a hacer? ponemos posición y acá marcamos el relojito para que se cree el primer keyframe ¿ok? vemos acá que estamos por ejemplo a un minuto 19 con 12 ¿ya? esa es una referencia nosotros queremos que se mueva un segundo o sea 20 con 12 ya lo movemos ahí a 20 con 12 listo ahí está ese es un segundo y ahí le vamos a dar click acá ¡pum! otro keyframe luego manualmente vamos a saltarnos unos dos keyframes uno y dos y ahí vamos a colocar otro keyframe que va a ser el número 3 ¿no? entonces lo movemos por acá así en la posición hasta que se desaparezca y aparezca el número 3 ¡listo! eso es todo eso es todo ahora vámonos uno 21-12 ¿no? entonces a 21 segundos con 12 para que sea otro segundo más listo ya tenemos otro segundo más click otro keyframe recuerden uno dos y de ahí bajamos para que aparezca el número 2 y así lo vamos a seguir haciendo y listo ya tenemos la cuenta regresiva ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a venir por aquí abajito en donde dice sharp angle y acá le vamos a poner 180 grados esto le va a dar una borrosidad cada que el número vaya cambiando cada que haya movimiento ahí va a generarse esa borrosidad que es natural que es normal para el ojo humano entonces ahora ya está la cosa hecha pues ven ahí miren esa borrosidad si yo lo jalo ahí rapidito se cambia pero ven ahí que está medio borroso miren como está borroso el detalle pues la cosa está en el detalle hermano y ahora que ya hicimos todo nuestro countdown lo hemos hecho en este lado porque el color del video estaba bien chévere vamos a jalarlo hasta el comienzo y vamos a ver qué tal nos quedó 4 3 2 1 y la acción y la acción de la acción de la acción gente ¿qué les pareció? facilito ¿no? no se olviden de suscribirse y regalarme un like y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial